Bueno, pues vamos a hablar un poquito del penoso partido del Real Madrid y del penoso partido del árbitro. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Bueno, pues malísimo resultado y malísimo partido del Real Madrid. Un empate a uno que la verdad es que se nos sabe a derrota total porque es un resultado que acerca al Barcelona a un punto. Es un resultado que pierdes contra un equipo que está en puestos de descenso. Es un resultado que le has generado pocas ocasiones a un equipo que lleva 20 goles en liga en contra. O sea que eso dice mucho del nivel ofensivo que has tenido en este partido, del poco baja de nivel ofensivo. Defensivamente también ha sido un poco desastre el Real Madrid, pero bueno, empiezo con la alineación como siempre. Luego vamos al resto, incluso a lo del árbitro, que hay mucha miga. Bueno, portería Courtois, lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Mendy. Pareja de centrales Rudiger y Alaba. Centro del campo Kamavinga, Kroos-Modric y arriba, pues por la izquierda Vinicius, por la derecha Valverde y en el centro Rodrigo. Bueno, una baja de última hora la de Suameni, que la cubrió Kamavinga. Buen partido del francés, por cierto, de Eduardo Kamavinga. De los pocos han salvado. Sí que es verdad que lo cambió. No entiendo por qué cuando se veía que Modric y Kroos están mucho más cansados. Pero bueno, no es un tema de cambios, es un tema de actitud del equipo. El equipo estuvo horrible, fatal. Llevan, como os digo diciendo yo, llevan jugando a la ruleta rusa mucho tiempo y al final pues se han pegado un tiro. Es así. Ya con el partido del Leipzig ya pasó y parece que no han espabilado. Siguen jugando a lo justo. Ya lo de que los jugadores no están pesando el Mundial era como muy retorcido, pero ya empieza a verse que ya no están retorcidos. Que ya es una actitud de que ves que los jugadores no la presión. Vamos a ver, el Girón es un equipo que te juega muy bien al toque. Que te intenta salir con el balón y si ve que no puede, vuelve para atrás. Espera que le vayas a presionar y cuando le vas a presionar es cuando sale con el balón. ¿Qué pasa? Que si la presión es de chiste, como lo hacía ayer el Real Madrid, pues el Girona sale fácil y llega fácil a portería contra él. No es normal que un equipo como el Girona, que es un equipo que para ser de los de abajo tiene un muy buen juego de toque, pero no te pueden generar tantas ocasiones porque tuvieron varias ocasiones, el poste en la primera parte, alguna llegada también en la segunda porque es un equipo que al final no tiene grandes jugadores arriba y al no tener grandes jugadores arriba necesitas más ocasiones para meter un gol. Pero, lógicamente, no es lo mismo darle una ocasión a Haaland que darle una ocasión al delantero centro del Girona. Pues Haaland necesita tres ocasiones para meter tres goles o dos mínimo y el delantero centro del Girona necesita cuatro ocasiones o cinco para meter uno. Partido desastroso, una presión horrible en cuanto defensa, en cuanto ataque. La verdad que jugadores muy estáticos, no buscaban el hueco para hacer un aparezco del compañero, para desmarcarte, para buscar huecos. Un desastre. Es que no voy a analizar mucho el partido porque solo con la palabra desastre horrible podéis ponerle la que queráis. Es que es un partido penoso, poca actitud. Yo lo que veo es poca actitud. Si hay que empiezan a apretar el culo cuando ya con el empate del Girona ya apretan el culo y ya empiezan a estar en el campo del Girona todo el rato, a buenas horas, a falta de diez minutos es cuando empiezas a apretar. Y esto no puede ser. Luego, los cambios. Pues, hombre, viendo lo que tenía Ancelotti en el campo, pues no podía hacer mucho más ofensivamente. Si tienes en el banquillo Asensio, Mariano, Hazard... ¿Qué eres Ancelotti? ¿Qué vas a hacer? Pues lo que hay. Y eso que Mariano aportó, que es noticia, que dio el pase a Rodrigo en la jugada, el gol que le anularon a Rodrigo, que este gol no lo voy a analizar luego porque es un gol bien anulado. El portero tiene la mano encima del balón y la regla dice que si tiene la mano en horizontal encima del balón es falta. Así que, bueno, Mariano, pues eso, aportó algo. Asensio aportó poco, pero bueno, algo aportó. No tuvo esa ocasión, que se la paró el portero, que hubiera sido el definitivo ya, la victoria. Pero bueno, vamos a entrar ya, voy a entrar a lo del árbitro porque es... Vamos a ver. Os vemos las declaraciones de Ancelotti primero, las de Ancelotti y Courtois, en las que claramente Ancelotti dice, no me gusta hablar, pero voy a hablar. Y luego las de Courtois, que define claramente la jugada de Asensio. Si tocaba el balón con la mano, se podía tener una duda. Simplemente no ha tocado el balón con la mano. Lo han inventado. Yo no he visto la imagen, entonces no puedo opinar realmente. Pero bueno, dicen que viene después del rebote. Yo creo que alguien de ellos da... Marco dice que le da primero en el pecho y luego en la mano. En teoría, cuando le da en el pecho y luego en la mano, lo que yo quería recordar de la charla a los árbitros al principio de temporada fue que después de un rebote propio no es mano. Bueno, no creo que es un champú en cepita, pero bueno. Bueno, pues como veis, tanto el míster como el... Como iba a decir el capitán, porque para mí Courtois tenía que ser uno de los capitanes porque es un tío con poder en el vestuario y cada vez que le ponen un micro habla perfectamente, sienta cátedra. Bueno, pues Ancelotti dice que es una jugada que se han inventado y es verdad, es una jugada que no hay mano, toca en el pecho y da en la mano. De hecho, los árbitros a principio de temporada dijeron que estas jugadas grises en las que la mano, con las manos, iban a dejar de pitar. Por cierto, os dejo el vídeo para que lo veáis primero y ahora comentamos. Porque en los árbitros hay decisiones tan importantes como un penalti que cuando se sanciona, en una acción gris, que al final, cuando la ves repetida, no termina de convencer a nadie. Pero si además, esa mano, que ya sabemos que es la mano que está aquí, la que nos confunde a todos, si no tiene ninguna consecuencia para el juego, es decir, no va a mortería, salía por la línea de meta, salía hacia una banda, sin que hubiera un compañero del que lanza, un delantero, que tiene la opción de un segundo remate, es decir, es simplemente un contacto con la mano, que ya el contacto te da dudas. Pues si además no tiene consecuencias ninguna para el juego, las instrucciones que le hemos dado a los árbitros es que no las sancionen. Pues eso, como veis, el árbitro comenta que estas manos grises, que es una jugada que va para fuera de bando, es una jugada que no genera gol, porque aunque hubiera dado en la mano, la mano la tiene puesta así, por lo tanto la tiene pegada al pecho. Si no estaría en el brazo, daba en el pecho, por lo tanto no es mano. Pero es que aún así no dan la mano. O sea, es una jugada que se la inventan, como dice Encelotti, no hay mano, por lo tanto no puede pitarse una mano. Cuando no ha habido una mano, viene de un rebote en el cuerpo y se ha dicho desde el principio de temporada, los árbitros, que esto no es una mano cuando viene de un golpe en el pecho. O sea, cuando viene de un rebote del cuerpo y dan la mano, no es mano. Por lo tanto, como dice Courtois, si no hay mano, hay un criterio que no se entiende, hay un criterio que no entiendo siempre. Yo en estas cosas no me gusta llorar de los árbitros. Vuelvo a decir, el Madrid ha perdido por él, o sea, ha empatado por él, no ha empatado por los árbitros. Pero hay una cosa que hay que denunciar. Siempre que está en la balanza de la duda, siempre cae en contra del Real Madrid y esto empieza a agotar. Además, siempre pasa en la Liga. Como dice Courtois, nunca pasa en Champions, nunca pasa en... Esto siempre... Nunca hay una polémica en Champions, apenas hay polémicas en Champions. En cambio, Liga ha caído 2 por 3. Lo que una vez es mano, otras veces no es. Y casualidad, siempre cae de la balanza del Real Madrid. Pero bueno, hay que protestar porque aquí parece en esta Liga, pues como pasa con el Barcelona, que si uno no llora, no mamá. Así que habrá que empezar a protestar sobre estas cosas porque una cosa es que no hayas merecido ganar y otra cosa es que te tanguen. Así que no sé qué os parece a vosotros todo esto del arbitraje. Yo creo que no hay mucha duda. Es una mano que se la han inventado, como hizo Ancelotti. Es una mano que no existe. Tampoco tenemos que ponernos a llorar. Hay que mejorar muchas cosas. Hay que seguir generando más ocasiones y siendo más contundentes en el área. O sea, ser contundentes en las dos áreas porque no puede ser que tengamos cinco ocasiones y metamos un gol y no puede ser que nos hagan cinco ocasiones. Así que nada, dejad vuestros comentarios, vuestra opinión en la cajita de comentarios. Dale a like si os ha gustado el vídeo. Suscribiros, que es gratis, como os digo siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Adiós.